No hay nada más que hablar No hay por qué explicar, mi amor te aburre ya Mas cuando el mundo gire, sufrirás y verás Volverás, cuando te encuentres solo Volverás, tú buscarás el modo Volverás, sabiendo que perdiste Volverás, volverás Cuando te sientas triste Volverás, porque sin mí no existe Volverás, porque mi amor no es todo Volverás, sí volverás Pienso que es mejor armarse de valor Aunque tu adiós me mate de dolor No hay por qué explicar, mi amor te aburre ya Mas cuando el mundo gire, sufrirás y verás Volverás, volverás Volverás, cuando te encuentres solo Volverás, tú buscarás el modo Volverás, sabiendo que perdiste Volverás Volverás, cuando te sientas triste Volverás, porque sin mí no existes Volverás, porque mi amor no es todo Volverás 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 Volverás, cuando te encuentres solo Volverás, tú buscarás el modo Volverás, sabiendo que perdiste Volverás Volverás, cuando te sientas triste Volverás, porque sin mí no existes Volverás, porque mi amor no es todo Volverás Volverás Volverás, si volverás Volverás, si volverás